¿Qué es lo que se ha hecho en la conferencia? ¿Quieres que sea a mi manera? Sí, seguro, lo vamos a arreglar, pero a mi manera, le dijo el conferencista. Dijo sí. Entonces el cuate creyó que a su manera, evidentemente eran los golpes, se avanza el conferencista hacia la persona y la persona, pensando en que iba a haber golpes, se para y se pone en esta posición. Cuando el conferencista llega y hace esto. Y le extiende la mano. Ese simple acto hizo que la otra persona que estaba lista para el combate se desinflara totalmente. Dense cuenta cómo cada persona tiene su propia percepción de la vida, basado en la niñez y en lo que ha vivido en la adolescencia. Eso ha ido generando nuestra percepción, pero esta percepción muchas veces no es la correcta. ¿Sí? Muchas veces esta percepción está basado en lo que creemos. Muchas veces lo que vivimos en la infancia, de hecho no muchas veces, siempre, marca todas nuestras vidas. Porque imagínense, lo que he vivido de niño me marcó mi percepción. Y basado en mi percepción, yo co-creo mi propia realidad. Entonces soy, de alguna manera, preso de aquello de lo que viví de niño. ¿Pero qué creen? Lo padre de la biodesprogramación y donde sucede el milagro, es donde te das cuenta que cuando cambias la percepción, cambia todo. Cambia todo. Como ahorita que estamos hablando de la percepción sobre la gente que nos rodea. ¿Qué le pudo haber pasado a esta persona que hizo esto? Y esa empatía es la que hace la diferencia. Ahora, yo te pido que empieces a enamorarte de todas las personas que te rodean. Trata de ver más allá de lo que aparentemente son. Cuando logres eso, yo te estoy invitando que tengas muchas relaciones amorosas. Más bien que todas tus relaciones sean amorosas. Y puedes incluir ahí a tus pretendientes, si los quieres, a tu novio, a todas las personas que quieras. Porque el amor, repito, no tiene condición y tampoco tiene cantidad. Es tan grande como tu corazón sea. Así de sencillo. Y lo puedes dar a cualquier persona en cualquier hora. Es infinito. Imagínate entonces ahora que tengas 20 relaciones amorosas. Pero ojo, para ello no debe de haber miedo. Porque cuando uno da el amor esperando que no te lastimen, va a haber miedo a que te lastimen. Tienes que dar el amor por el simple hecho de darlo. Ojo, esto no quiere decir que te acuestes con todas las personas que conozcas en una noche. Yo no estoy hablando de eso y no lo vamos a confundir. Estamos hablando de entregar tu amor.